Bueno, todo el mundo hemos recordado ahora en el bingo de aquí de Marbella, en la sala Marbella que se llama ahora, todas las canciones tan bonitas que realmente con esa voz tan dulce que ella tiene y ese carisma también con tantos amigos, ha sido maravilloso esta primera parte que habrá más y bueno, es canción de un nuevo mundo, pero es una nueva etapa de Karina, se presenta ahora con mucha fuerza y me gustaría por ello entrevistarla. Buenas noches Karina, enhorabuena, felicidades por esta nueva etapa de tu vida. Muchísimas gracias, muchas gracias, un placer, de verdad es un lujo estar siempre en Marbella y bueno, ahora con más motivo, con esta actuación, además tengo familiares, ya sabéis que he vivido, he tenido casa también en esta bendita tierra, o sea que es venir a casa prácticamente. Además que eres de las personas que se han dejado ver, que cuando se te han llevado para algo, para la televisión o en alguna escena, que era un encuentro de radio y tal, siempre estabas dispuesta y eso realmente, pues ser un artista de la talla de Karina, pues te agradecer. Muchas gracias, ya sabéis que yo en el momento que se me requiere mi presencia para cualquier evento o cualquier cosa, si puedo, desde luego estoy a vuestra entera disposición, ya lo sabéis. Me parece que tenemos recordado muchos momentos bonitos en tu vida, de encuentros de Nuevo Visión y de toda esa etapa, ¿no? Pero parece que ya la dejas un poquito atrás y empiezas con una nueva etapa, con nuevas canciones, un nuevo disco, Karina. Sí, hemos hecho un disco, que te voy a decir yo, es como un hijo, ¿no? Pues un disco muy lindo, en plan acústico, precioso. ¿Qué músicos participan? Pues se ha hecho en Sevilla, entre Sevilla y Málaga, con músicos andaluces, todos ellos, el productor es Eufrasio Molina, con Valentín también Ponce, que son, bueno, trabajan mucho en Canal Sur, concretamente Eufrasio Molina es director musical de Canal Sur, también lo fue mío y entonces, bueno, pues entre amigos hemos hecho, creo que un disco muy bonito, muy acústico, con un sonido muy envuelve mucho, muy entrañable, muy lindo y luego, bueno, pues mi hija ha tenido a bien hacerme un vídeo precioso con la canción Concierto para Enamorados, que es el single, el disco lleva como título genérico Regresarás y nunca más se puede regresar con más ilusión, entonces siempre es bueno regresar, sobre todo con ilusión, mientras que uno tenga vida, tiene esperanza y yo creo que es lo más importante. Y bueno, ahí ya estamos peleando por esta criaturita que está empezando a andar el disco, o sea que estamos con niños con un zapato nuevo. Son ocasiones, recuerdo algunas, vamos a estar dedicadas al amor, al desamor... Casi todas, casi todas, casi todas, al desamor también, lógicamente, yo te diré, es una canción de desamor, pero es una balada muy preciosa, muy linda y bueno, hay de todo también, hay hasta un rock and roll, fíjate lo que se les ha ocurrido a los músicos, ¿no? Bueno, ya lo escucharé, ya lo escucharé. Bueno, está en el programa de María Teresa Campo, en Telecinco, y lo vas a presentar ahí... Sí, lo presentaremos, el vídeo, el videoclip del single, Concierto para enamorados, y bueno, vamos a ver, que espero que guste, porque en el vídeo además, el actor que... porque tenemos una historia de amor, lógicamente, en la pantalla, pero fue mi ex marido, el padre de mi hija Zara, Carlos, y está nominado también para los Goya, no por el videoclip, pero sí por una película que ha hecho recientemente, que se llama El hombre de las mariposas, es decir, que estamos todos en familia y entre amigos, o sea que no se puede estar mejor, ya te digo. La verdad que sí, tenemos mucho por Marbella, y yo espero que cuando ya saque el disco, ya esté a la luz, cuando nazca, pues que vengas también a la tele y lo presentes, Karina. Claro, tenemos que venir a presentarlo y además hacer una gala bonita, a beneficio de algo, de alguien, de alguna cosa hermosa, para que todo el mundo venga, colabore, y bueno, encontrarnos nuevamente, y darnos, aunque sea a través de la energía, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo te sientes ahora volver otra vez, después de tantos años ahí, en silencio, cómo vuelves ahora, cómo te sientes, cómo recibes todo el público, a Karina de nuevo? Pues mira, yo creo que con ganas, con ilusión, de todas formas no he dejado de trabajar, lo que pasa es que ahora es una etapa muy bonita, muy dulce, quizá un poquito más ruidosa, en el buen sentido de la palabra, sobre todo profesionalmente hablando, y entonces, bueno, pues se vive con muchísima ilusión, y sobre todo con muchísima gratitud, porque bien es verdad que si no fuera por el favor del público, su aplauso, su cariño, su no te retires, su estate ahí, sé constante, consciente de lo que tienes, y tal, pues a lo mejor ya me hubiera retirado, pero gracias al público que me ha insistido mucho, pues aquí estoy. Además ya lo pone, vuelve Karina, y es verdad, siempre, aunque no me he ido nunca, pero estamos ahí con más fuerza. Pues enhorabuena, que tenga mucho éxito este nuevo disco, este nuevo trabajo, y que te veamos por aquí, por las pantallas de televisión de aquí, de Marbella. Claro que sí, lo prometo, de verdad, lo prometo, que vendré con mi disco Debajo el Brazo, son 19 temas, que espero que os gusten, y ya digo, lo presentaremos en un sitio bonito, y para disfrutarlo todos, que creo que merece la pena. Bueno, te vamos a dejar firmar camisetas, que creo que ya quieren firmar las camisetas, así que te dejamos, un beso, Karina, felicidades. Un saludo muy grande, felicidades. Extensivo a todos, muchas gracias, muchísimas gracias.